Sin querer te recordé Y sin querer ya estoy llorando No sé, pero es injusto llorar por un pasado Me alejé pues comprendí que era imposible nuestro amor Aun queriéndonos los ojos El motivo ya olvidé desde el día en que eso fue Pero a ti no te puedo olvidar Es el timbre de tu voz Lo que perdura en mi memoria Tus besos, reminiscencia de mi dulce pasado El tiempo hace de todas esas cosas olvidarse Pero en ti hasta el tiempo perdió Sin quererte recordé Y sin querer también llorando estoy Me alejé pues comprendí que era imposible nuestro amor Aun queriéndonos los dos El motivo ya olvidé desde el día en que eso fue Pero a ti no te puedo olvidar Es el timbre de tu voz Lo que perdura en mi memoria Tus besos, reminiscencia de mi dulce pasado El tiempo hace de todas esas cosas olvidarse El tiempo hace de todas esas cosas olvidarse Pero en ti hasta el tiempo perdió Sin quererte recordé Sin quererte recordé Y sin querer también llorando estoy Sin quererte recordé Y sin querer también, también Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy